Hace varios meses, Codelco anunció que el excampamento minero de Chuquicamata abriría sus puertas para celebrar fiestas patrias, lo que no pudo realizarse, puesto que, como según señalaron en un comunicado desde la estatal cuprífera, hubo coyunturas administrativas, otras actividades agendadas en la zona y el feriado largo, desplazando el cronograma hasta octubre, en donde, entre el 22 y 23 de dicho mes, se abrirán las puertas bajo el concepto de la fiesta de la primavera, con la intención de rememorar las actividades que aquí se realizaban. Otro importante hito que se retomará es el tour por Chuquicamata, el que a partir de la semana del 17 de octubre se pondrá nuevamente en funcionamiento y que contempla el recorrido por el excampamento minero y por el rajo. Sí, es importante, pero también es importante primero que todo echarle una manita de gato al campamento. El campamento está muy abandonado, está deteriorado, ha sido saqueado. Como ustedes saben, se incendió la Casa 2000, se incendió la Escuela 4, entonces hay mucho daño, aparte que las condiciones climáticas y el abandono es como un complemento para seguir destruyendo el campamento. Entonces lo ideal, lógicamente que es una medida elogiable, pero lo ideal es echarle una manita de gato antes de empezar con los tours al campamento. Es en este contexto que, este martes, representantes del Consejo de Monumentos Nacionales citaron a una asamblea informativa general en el edificio corporativo de Codelco a partir de las 18 horas, a todos los chuquicamatinos, para que así se declare como zona típica y patrimonio nacional este histórico sitio de la región de Antofagasta. Aquí no dan las agrupaciones representando a sus grupos, no. Aquí es para todos los chuquicamatinos. Yo quiero aprovechar esta instancia para invitar a la gente y demostrar el cariño por Chuquicamata. Si mañana la asistencia de personas no es la que se espera, ya que es el Consejo de Monumentos Nacional el que está citando, apoyado por Codelco porque es el dueño de casa, si mañana la gente no asiste en masa, simplemente se va a demostrar que el interés por Chuquicamata no es tal. O sea, tenemos que demostrar que no somos chuquicamatinos de cartón, que no somos chuquicamatinos de teclado, sino que somos chuquicamatinos de acción. Pero sin, el día de mañana, sin ir a protestar, sin hacer escándalos, sino informarnos, consultar y ver bien claras cómo son las cosas referentes a la condición de zona típica y futuro patrimonio de Chuquicamata. Cabe recordar que han sido las mismas agrupaciones las que han solicitado reabrir este campamento. El que en mayo pasado reabrió sus puertas por primera vez luego de la pandemia por COVID-19. Y se espera que siga siendo abierto para ocasiones especiales, tales como el Día de Todos los Santos, Navidad y Año Nuevo. Gracias. 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 Gracias.